¿De verdad hay un puente invisible aquí? ¿Cómo? ¡Soy Jesus! ¡Eh! ¡Puedo andar por encima de esto! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Digimon Bueno, como ya sabéis, bueno, realmente no lo continuamos justamente por donde lo dejamos Una frase mía que realmente tengo que dejar de decir porque ya, joder Básicamente, bueno, he avanzado un poquito hasta encontrar una zona más o menos Bueno, en la que hubiera algo interesante para no iniciar justamente los vídeos de una manera tan, bueno Sosas, por así decirse, así que espero que os guste este típico, típico entre comillas Comienzo, que a partir de ahí, que a partir de ahora pues intentaré, intentaré llevar, ¿no? Pongo exactamente por donde podemos ir, pero bueno, simplemente recto y ya está Encima del gran cañón Ese parece a uno al cual le debamos derrotar, pero ¿cuánta vida tengo? Siempre estoy mirando esto y me da miedo y mucho Pero parece, wow Parece realmente Agumon No permitiré que mi trampa se venga abajo Sinceramente me parece, de eso vamos a comprobarlo ahora, según estamos combatiendo Vamos a ver si Vamos a ver si Eh... Ta 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 tae Si nos deja de firir a esto Entonces, eso no es la misión No es principal En este caso igualmente, vamos a derrotarle, ¿por qué no? Hace bastante tiempo que nos da una pulle Tú, tijo T utility ¿Cómo puede inquitarme tanto, tío? vamos a ver, hasta que me quitan demasiado wow si muere él por el veneno, ¿qué ocurrirá? no muere por el veneno ni de coña bueno, pues nada, bien empezamos el vídeo, ¿no? ¿cuántos, por favor, cuánta comida hemos perdido en este comienzo de vídeo? no, no me interesa, ¿cuántos objetos hemos perdido, por favor? ¿cuánta comida? ¿qué? eso es exageradísimo Dios mío, o sea, ¿realmente es así? vale, pensé que quitarían cierta cantidad de ciertos objetos pero al parecer quitan simplemente un objeto entero y ya está, dicen, este y aunque tengas un millón de esos, te lo quitan me parece exagerado, pero bueno vamos a comprar, lógicamente y vamos a ir de vuelta allí pues nada, a lo que tenemos que ir a hacer vale, ya estamos aquí de nuevo por el camino he tenido que retirarme de unas cuantas batallas más así que bueno, veis que ya la disciplina y felicidad del Digimon están hechas mierda esto parece un baño porque no me deja pasar así que tenemos que dar por sentado que es un baño aquí tenemos, ¿qué es esto? ¿tienda monocromática? monocrom monocromón, creo que sería más o menos monocromón, sí bueno, da igual como se llame bienvenido no te había visto antes ¿de dónde eres? de la ciudad bueno, provengo de otro mundo ¿entiendes mi idioma? sí pero a veces es difícil y no vendo mucho entiendo muchos compradores han dejado de venir debe ser por los problemas de la isla ayúdame a hacer algo ¿como qué? ¿puedes trabajar en mi tienda? ¿tu tienda? media jornada, te pagaré por tus ventas conozco, conoces el idioma puedes perder dinero no te preocupes me vendrá bien ¿qué te parece 8 horas? lo intentaré lol eh, dame un orinal portátil eh, bienvenido así que ¿quieres un orinal portátil? aumentar el precio, mantener el precio y bajar el precio mantener el precio ¿qué tal una unidad portátil de 300 baita? su precio normal 300 os cero su precio déjamelo pensar eeeh claro sí, es un trato beneficios totales 90 beneficios más 90 curioso minijuego chico necesito algo de medicina eh, bienvenido ¿quieres algo de medicina? ¿qué tal una medicina de de mil baits? ¿a su precio normal? claro es un poco alto ¿eso crees? bueno, entonces ¡aumento el precio! no bajo el precio ¿qué tal una medicina? pero si ah, bueno por 900 baits sí sigo teniendo beneficios total es mejor tener contenta a la gente que que por intentar ganar más tenerlos disgustados ¿no? a su precio original yo siempre lo voy a poner y poco más o sea, no sé precio original ¿para qué quieres tenerlo más? leería todo pero realmente es que es una y otra vez simplemente lo mismo ¿no? te piden una cosa tú le dices que a más precio al mismo o menos y poco más así que no veo no veo realmente muy interesante muy interesante interesante estar leyendo la conversación sinceramente ¿lol? es la primera vez que veo eso oye yo estaría haciendo esto un buen rato es dinero gratis aquí todo el mundo se caga por la pata abajo todo el mundo necesita una unidad portátil esto este minijuego es algo así si tengo que conseguir si tengo que conseguir cierta cantidad de dinero básicamente para que venga conmigo puede ser porque si no no entiendo el porqué de esta cosa tan extraña puede ser puede ser de hecho es lo que me suena más bueno hemos hecho la mitad la mitad las rentas van bien podemos sanar algo de dinero sanar o ganar poder con la E y la G eh da un orinal portátil sí simplemente lo mismo así que bueno lo que voy a hacer es cortar porque no veo nada interesante en eso creo que es la hora pero puedes hacerlo mejor quiero que trabajes más tengo 500 bytes encima de un gran cañón vamos primero creo que esto es un servicio así que vamos a a mandarle servicio un poco extraño por lo visto pero bueno me parece muy 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 extraño esta zona investigaré un poco más que haya cerca de ella a ver si simplemente solo te da la posibilidad de ganar dinero y poco más o realmente hay algo más aparte de eso vamos a dormir y vamos a investigar un poco más esto no voy a volver a entrar porque no lo veo necesario así que vamos a ir tirando adiós vale ¿qué? he notado que el suelo se movía ¿ha sido mi imaginación? pues creo que sí porque no he visto nada ¿qué pone aquí? ¿por qué esto? se puede leer cuidado con los sentimientos vale por aquí oh dios paso al menos con gobbling bomb no te vienen a atacar se quedan en su lugar y poco más es un alivio por una parte ¿qué? ¿un búnker? hasta el sol para arriba ok gran cañón ¿qué ocurre? Dios qué raro más raro es bonito parece el miedo de un pájaro ¿tú qué crees? ¿he oído un ruido? oh virta la mon no parece muy amiga vale me acaba de quitar casi 1400 de vida tío joder que exageración no me esperaba encontrar a nadie tan fuerte sinceramente ¿sabéis lo malo de esto? lo malo no es que se haya muerto lo malo es que se ha muerto completamente es decir que en principio no va a guardar las habilidades que tenían los demás entonces eso por un lugar es es malo por el mero hecho de que de que si me toca un Digimon más o menos parecido a los que tenía antes las habilidades no no las va a tener ya sino que las voy a tener que entrenar así que digitaba no he dado todas las capacidades algunas se han quedado otras no polvo de veneno por ejemplo es una habilidad que no se ha quedado por lo que nos dice Digimon y la otra no no la he leído he pasado demasiado rápido no la he leído así que nada me toca entrenar a otro Digimon maldita sea igualmente era una cosa que ya me quedo con este nombre me la suda realmente el nombre que tenga vamos a ver exactamente que técnicas se han quedado y cuáles no vale parece ser que se ha eliminado una que tenía Numemon la mierda esta de simplemente no me acuerdo como se llamaba así que tampoco me interesa mucho y la que si me interesaba era esta que no he aprendido que es polvo de veneno que estaba bastante bien pero bueno las de electricidad la sigue teniendo y nada simplemente sería volver a entrenar otro Digimon así que cuando logre tener eeeeh ¿what? bueno cuando logre tener básicamente un Digimon decente pues lógicamente volveré a grabar si no pues lo veo inútil así que ¡nada! y lo毒 como